Hola mundo, bienvenidos al canal. Hoy sí que sí, vamos a terminar el mueble de tintas. No es que tenga ganas, es que tengo tantas cosas en la mente y tantas cosas para hacer que... y vosotras tenéis unas ganas enormes de terminarlo, que ya me lo habéis dicho, así que os lo liquidamos. Vamos a ello. Bueno, en el último vídeo os había mandado deberes. Sabéis que hoy solo nos falta, pues prácticamente ya, montar el altillo. Y os había dicho que le pintarais de color marrón por el alrededor. Hemos pintado también una parte marrón, yo creo que la forraré porque creo que es la que más se va a ver y creo que forraremos las dos partes, pero bueno, está pintada. Esta también, pues la interior sí que se va a ver menos, porque es la que vamos a tener frente a nosotros y por ahí no la vamos a ver prácticamente nunca, a no ser que subas y te asomes. Entonces esta sí que creo que la dejaré así marrón, pero las laterales sí que se ven y eso sí que lo vamos a forrar. Y entonces, pues por este lado también lo forraremos, lo forraremos por las dos caras. Y el altillo, pues por la parte de detrás tampoco lo vamos a ver nunca, pero bueno, si enseñamos el mueble en nuestras redes y queremos que se vea bonito también por detrás, pues quizás si nos sobran papeles lo forramos. Así que voy a ver los papeles que nos quedan y vamos a jugar un poco con ellos. Bueno, vamos a ver antes también cómo teníamos el mueble. Yo tengo hasta un montón de recortes, así un poquito más grandes. El mueble, lo que os había dicho que hicierais era forrar el techo, como veis lo he forrado con esta cartulina marrón texturizada. Y bueno, también he retocado algunas cositas que había que pintar por las bisagras, que eso también lo podéis hacer. Y también había que forrar la puerta esta por dentro. Como veis he empalmado un trozo de papel, porque bueno, también me equivoqué al cortarlo. Cuando ya tenía cortado este trozo, para sacar los techos, pues cogí este trozo. Entonces nada, luego ya por no sacar otra cartulina, aquí he hecho un empalme, que prácticamente tampoco se va a ver y no pasa nada. Es más que nada por vestirlo. Esto abres así, lo metes y esto no se va a ver. Así que para que veáis que también podéis aprovechar para ese tipo de cosas, restitos de papel. Y en principio ya no he hecho nada más al mueble, simplemente forrar eso. Así que ahora vamos a apartarlo y vamos a sacar nuestra cizalla y vamos a ver qué papeles podemos aprovechar para forrar todo esto. Una cosa sí que os quiero decir y así, porque nos va a condicionar para elegir los papeles. Esto es mi stack, lo que me queda de mi stack. Y como esto es el altillo, os dije que quería que aquí en el centro hubiese algún motivo. Y en un principio, bueno aquí están estas cartulinas que también me he sobrado. En un principio yo había pensado pues poner alguna etiqueta de éstas, colocar alguna etiqueta de éstas aquí en el centro, alguna etiqueta de éstas. Este circulito también está chulo. Entonces al colocarle algo de esto, si ponemos algo que sea un poquito más grande, aquí podemos hacerle un empalme en el centro. Os lo digo porque no va a hacer falta que tengamos un papel de 12 pulgadas, con que tengamos dos trocitos, pues si aquí haya un añadido, pues cualquier aplique que le pongamos aquí nos lo va a tapar. Yo estuve mirando de colocarle alguna cosa de éstas. Pero ¿qué pasa? Que están en todas en inglés. Y a mí no me gusta tener, ésta podría ser, es bonita, os lo digo para que vosotras le pongáis lo que queráis, eh. También había pensado ponerle este juego de rosas, pero repasando el stack, ésta también es bonita, pero estropeamos mi papel preferido y prefiero reservármelo. Entonces, mirando el stack, ¿veis? Estas son tarjetas, esto también. En la contraportada me he dado cuenta que tenía diecats, así que he recortado esto. He recortado esta chica que estaba ahí. Y creo que es lo que le voy a poner en el centro. Bueno, creo no. Le voy a poner eso en el centro. De aquí podéis recortar esto también. Esta cordona es muy bonita. De la rosa esta. El vestido. Si os gusta el vestido podéis ponerle aquí en el centro del altillo el vestido. Que quedaría imponente también. Pero bueno, yo he querido colocarle esto, ¿vale? También me gustaba mucho la maleta. Esta maleta me gustaba mucho para tenerla ahí, que es un poco un mezcladillo de arte. Pero creo que esto, no sé, como ya tiene el violín en la portada, pues he pensado que podía quedar bien. Y veis, es lo que decía, poniendo aquí la chica, pues cualquier costura que haya aquí en palme de papeles no se va a ver. ¿Vale? Ya la dejamos aquí. También he recortado este cartón para que tenga un poquito más de cuerpo. Y ahora por la parte de detrás, pues forraremos... Perdón. ¡Ay! ¿Vale? La pondremos aquí con el cartón, que le dará un poquito más de relieve. Y lo que haremos será, pues una vez tengamos así todo esto colocado, a ver, que lo coloque, que lo ponga bien, así, bajita. ¿Vale? Pues nada, forraremos este trocito y ya está. Esto lo marcaremos con un lápiz, así. ¿Vale? Y de cualquier recorte, pues forraremos un trocito. ¿Vale? Pues por ejemplo, a ver, pues desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Desde aquí hasta aquí. Todo esto lo forraremos. Cortaremos este patrón, de esta parte de aquí, en un trozo de papel y lo forramos para que al menos esto no se vea blanco por la parte de detrás. Y nada, vamos a ver qué papeles podríamos elegir. Lo que tenemos más largo son estos dos. Sí que tenéis que tener en cuenta que esto es lo que más se va a ver, que es la parte de delante. Y que tiene un poco, pues que ir acorde con el mueble. Entonces, los papeles más largos que tenemos son estos dos. Y aquí hay dos trocitos más, también largos. Y creo que no hay ninguno más. Este también es bastante grande, pero bueno, esto es lo que tenemos así, un poco más largo. Entonces, yo echando un vistazo, he visto este, que podría quedar bien aquí, pero he pensado que me gustaba más que estuvieran los laterales. Que se viera esto, uno por aquí y este por allá, o sea, que se viera esto en los laterales, que queda más simétrico. Porque cualquier otro recorte no nos va a quedar simétrico en el altillo. Entonces, este creo que lo voy a reservar para forrar los laterales por la parte de fuera. Para que desde fuera, como esto es lo que teníamos en la pared, se vea así. Vamos a poner el mueble. ¿Veis? Como esto va a ir aquí, pues esto se vería el altillo así. No sé, creo que quizás sea lo más apropiado. Y si no, es que ponerle algo ya va a quedar más claro. También podríamos ponerle aquí algo de esto. También podría quedar bien un trozo de esto, como si fuera un remate de madera. Pero vamos a ver los papeles y lo vemos. Y luego el frontis, la parte de delante, que en principio es esta, pues también hay que tener en cuenta que sean unos papeles que le puedan decir. Con este no nos llega. Con este no nos llega. Pero bueno, también podemos hacerle un empalme con este y con este. Y luego taparlo con alguna cenefa. Que tampoco quedaría mal. Yo tengo ahí unas tiras que me sobraron de otro trabajo que hice. Podríamos ponerle alguna tira así. A ver si las tengo por aquí, que creo que están... Bueno, ¿veis? Es alguna tira en dorado. Pues ponerle alguna tira en dorado por ahí y lo vestiría. Vamos a ver cómo lo montamos. ¿Veis? Están estas también. Que podemos poner... Tenía más anchitas. A ver esta. Estas tiras son de cartulina, pues nada, del bazar. Yo me gusta cortarme tiras así y tenerlas listas. Pues veis, por ejemplo, le podríamos poner una tira así y así aprovechamos más los restos de papel. Y por la parte de dentro, marrón. Vale, eso sería una buena opción. Así que, bueno, en principio esto por delante... Sí, yo creo que sí. Es que así vamos a aprovechar mejor el papel. También podemos ponerle este y la tira utilizarla para tapar por detrás la unión. Aunque delante quedaría más chula. Vale, esto sería una opción que creo que sí, que voy a aprovechar el papel así. Aunque este se queda cortito y entonces quizás mejor lo haga con este. A pesar de que igualmente le ponga la tira, creo que pondría este, este azul. Sí, este azul estaría bien. Vale, pues voy a apartar esto. No sé cómo puede quedar esto por fuera. También podríamos añadirle a la separación un trocito de tira así. Que se viera también. Y ya no quedaría tan mal. Vale, pues este para aquí. Ahora nos falta lo mismo para el interior. A ver, para el interior. A ver si hay alguna pieza de estas que nos dé el ancho. Esta no nos da. Aquí tenemos una que se que nos podría dar. El ancho. A ver, tampoco nos da. Esta es que yo quería reservarla para la parte de atrás. Pero igual nos da para estas. Porque como la parte de detrás es lisa, le voy a poner esto. Esto detrás. Porque a ver, no nos llega. Pero como tenemos este trozo, lo podemos empalmar aquí y no pasa nada. Y no se nota tanto. Vale, pues esto para aquí detrás. Y para adelante. Este, que es donde va a ir la chica. Voy a ponerlo así. Porque si lo ponemos así, vamos a ver que sí que nos da para... A ver si nos da... A ver si nos da... Igual sí que nos daría para... Vamos a ver... Para los dos trozos estos. Sí, yo creo que sí que nos da. Vamos a tener bastante de esta marrón para lo que es el latillo y los dos laterales. Así que ideal. Y esto lo pondríamos en el interior. Porque no quiero que esté junto al otro porque parece que quede mal. Y el latillo este, pues perfectamente podemos poner este azul. Que creo que quedará bien que se vea delante. Y le podemos añadir de decoración esta onda o alguna cosa así. Vale, y nos faltaría esta parte de delante. Que para la parte de delante, pues como la chica va a tapar el empalme y tenemos estos trozos. Pues perfectamente podemos poner este aquí. Este aquí. Y la chica encima. Sí, yo creo que también quedará bien. Vale, pues vamos a ir recortando cosas. Y vamos a ir forrando. Voy a quitar las cosas que no voy a utilizar. Que creo que son estos trozos. También guardamos este, que es un básico. Y guardamos esta etiqueta también. Por si nos puede aprovechar para algo. Y vamos a ir recortando cosas. Voy a recortar primero este, que es el que nos interesa. Para ver si tenemos bastante. Vale, voy a ponerlo apoyado aquí. Y no sé si este trozo sí que tiene la cenefa. Pues voy a ver que se vea la cenefa esta. Porque nos va a hacer un poco de separación. Así que vamos a medir. La altura que tiene que tener. Pues son 5. Vamos a cortar 5 centímetros. Y de este igual. 5 centímetros. Y esto es para aquí. Este va aquí. Y este aquí. Se verá ahí un empalme. Pero ya os digo que esto va a ir a la parte de detrás. Y no se va a ver. Pues esto ya lo tenemos por aquí. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora la parte de delante. Pues habíamos dicho que teníamos esta. Que pone danfe. Que sí que nos va a quedar aquí bien. Y esta. Que pone aquí coreografía. Pues mira, nos va a venir de cine. Para que esté la chica ahí delante. Como esto llega hasta aquí. Que más o menos llega hasta el centro. Voy a recortar por aquí. Y así voy a poder aprovechar esta figurita que hay. Que hay aquí. Voy a cortar por ahí. Esta me la guardo. Y veis. Esto nos viene. Nos viene bien aquí. Y esto aquí. Bueno, monta un poco. Pero no nos importa. Porque como luego vamos a poner a la chica aquí. Nos da igual. Vale, va con cartón. Todo eso luego después lo recortamos. Vale, pues esto lo tenemos listo por aquí. Y nos faltará el trocito de aquí. Que podemos cogerlo perfectamente. A ver si nos da. Este no nos llega. Este de aquí sí que nos llega. Pues de aquí podemos recortar un trocito de papel. Vale, que es lo que se vea por detrás. Y ya está. Pues mirad. Este de las desdancers. Bueno, ese me lo guardo. Aquí. Este que no me dice nada. Por aquí. Podemos marcar y recortarlo. Voy a hacerlo ya. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Vamos a marcarlo. Es que la verdad es que me gusta mucho aprovechar los papeles. Porque luego los restitos, todos estos restitos, pues pueden venir bien en un cierto momento. Pero al almacenarlos con la colección es un poquito de rollo. Vale, para recortar esto, pues habéis hecho la marca del lápiz. Ya sabéis que si os dejáis el lápiz en la parte de fuera mejor. Pero sí que ser un poquito fieles. Porque sí que queremos que esté a ras. Si sobra, prefiero recortárselo después. Yo cuando he recortado la muñeca. Y he intentado que. Que esté ajustadita. ¿Veis? Así lo pegamos. Y si. Si falta. Hay que recortar alguna cosita. Se recorta y ya está. ¿Vale? Por ejemplo, yo si lo pongo así ahora. Pues puedo aquí recortarle esto. ¿Vale? Podemos recortarle esto de aquí. Esto porque no vería el lápiz. De otras maneras, ten en cuenta que va a haber un cartón. Entre una y otra. Y cualquier cosita así tampoco se va a ver. Mucho. Y va a ir todo entintado. Que es la ventaja de entintar. Cualquier cosita así. Ticarte esto. Vale. Pues un poco más o menos ya lo tendríamos. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestro cartón. Pues si eso vamos a preparar la chica. Y ya está. Estos laterales. Estos laterales. Habíamos dicho que tenían que salir. Aquí. Vale. A ver que miden. Miden 5. Y esto mide 5 y pico. O sea, que sí que nos sale. Pues vamos a cortarlos. Los voy a cortar con... Vamos a hacerlo a la... A la antigua usanza. Vamos a ajustarlo aquí. Le voy a dar la vuelta. Y vamos a cortarlo con el cúter. Ese cúter corta un montón. Me llevo el papel detrás. El cartón, mejor dicho. No quiero apretar porque ya os digo que corta un montón de veces. Vale. Pues ya tendríamos uno. Y ahora vamos a por el otro. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerlo aquí. Aquí ajustado. Y nada. A recortar. Por aquí. Y por aquí. Tendríamos esto. Por aquí y por aquí. Este fuera. Todo esto ya lo guardamos. Este es para el interior de esto. Digo, a ver dónde está. Este creo que estaba ya bien de ancho. Sí, no lo daba bien de ancho. Pues este solo hay que recortarlo por aquí y ya está. ¿Vale? Uno por ahí. Y el otro. Pues desde esta punta de aquí. Desde el otro lado. Qué guay. Va a quedar chulo con este. Mira, ahí no hace falta quitarle nada. Un filito si acaso. Pero en cuanto apenas. Un pelito. Un pelito. Ya está. Vale, pues esto lo tenemos. Vamos a entintar estos papeles. Este lo tenemos. Esto también lo tenemos. Nos faltaría esto. Pero bueno, ya sabéis como me gusta hacerlo a mí. Primero pegarlo de un lado, recortar el excedente, luego pegar de otro. Pero no, vamos a hacerlo como hemos hecho los otros. Así lo entintamos mejor. Sí, mejor. Vamos a ponerlo aquí. Ajustado. Que yo creo que si lo sujetamos no se nos va a mover. Así y así. Le damos la vuelta. Y vamos a cortarle. Vale, es que estoy cortando el cartón en vez del papel. No os digo que estaba cortando el cartón. Venga, voy a empezar. Como quiero irme hacia adentro, pues me llevo el cartón detrás. Luego lo repino. Luego hay que retocarlo. Así que no pasa nada. Voy más despacio. Por aquí. Vale. Pues ya tendríamos este. Y ahora nos falta este trocito de aquí. Que voy a ajustarlo aquí. Y lo cortamos. Ay, Dios mío. Yo también. Virtu me decía el otro día en un vídeo que tiene ganas de que me llegue el micro. Y yo digo, pues yo también. Porque tengo que acordarme. De cuando estoy editando el vídeo. De darle voz. Que bueno, eso es lo de menos. El tener que darle voz al vídeo es lo de menos. Pero la verdad es que es un poco rollo. ¿Veis? Aquí ahora luego le recortaré un poquito. A ver que veamos cómo queda. Sí, eso es porque me he ido hacia aquí. Vale. No. Vale, está bien. Le recortaremos un poquito aquí. Y ya está. Vale. Y eso que así es el palme. Pues pasa bastante desapercibido. La verdad. Lo entintaré un poquito. No demasiado. Para que no se vea el blanquito solo. Y ya está. Y pasa bien. Está bien. Además, esto va a la parte de detrás, como hemos dicho. Que no lo vamos a ver. Vale. Pues este lo tenemos. Y ahora esta parte de delante. Que era esto de aquí. Lo mismo. Vamos a ajustarla aquí. Es que a ver. Podría haber tenido esto hecho. Simplemente dedicarnos a forrarlo. Y ya está. Pero quiero que lo veáis. Aunque creo que podríais hacerlo también. Sin tener que verlo. Pero es que hay de todo. Hay gente que necesita más ayuda. Hay gente que necesita menos. Y a mí me gusta hacerlo así. Vale. A ver. ¿Cuál habíamos dicho? Para este lado de aquí. Esta. Porque esta no nos llega. Sí. Habíamos dicho esto. Vale. Pero a ver si la chica lo tapa. Tapa este trozo. Vale. Sí que lo tapa. Vale. Es que veis. Aquí falta un trozo. Pero como la nena lo esconde. Pues con este tenemos bastante. Vale. Uy. Aquí me falta. Pues nada. Atracamos aquí. Aquí le damos la vuelta. A ver que lo sube un poquito más. Y aquí cortamos. Vale. Pues estaría. Esto estaría. Esto estaría. Esto va aquí. Y nos queda el altillo. Que el altillo ya hemos dicho. Que solo vamos a hacer esta. Y bien podemos ponerlo por aquí. Que por aquí. Pero a ver que cojamos el mueble. Y lo vamos a ver in situ. A ver que nos gusta más. No te caigas. No te caigas. Vale. Tenemos aquí. Y esto va a quedar. Así. Vale. A ver. ¿Dónde lo vais a ver? Dejo de aquí. Le hace juego un poco a esto. A esta cenefa. Y si no. Tendría que ir así. Pues no sé qué deciros. Igual esta sería la mejor opción. Sí. Yo creo que así va a quedar mejor. Luego todo entintado. Ya os digo que. Se acopla todo mejor. Y creo que. Porque es que esta puntilla aquí de lado. No sé. No me dice mucho. Creo que lo voy a poner así. Como siempre os digo. Haced vosotras. Con el vuestro. Lo que más os guste. También habíamos dicho. De aprovechar estas dos tiras. Ya. Pero es que una no nos. Con una no teníamos bastante. Esta sé que nos queda un poquito corta. Voy a volverlo a probar. Pero yo creo que esta se nos quedaba corta. Se nos veía mucho la pintura. ¿Veis? Por aquí se ve casi un centímetro. Y no me gusta que se vea tanto. Esta sí que nos daba. Pero la otra no. No. Pues nada. Voy a ponerle aquel y ya está. Estas las guardamos. Lo que voy a hacer. Para ponerle este. ¿Vale? Que lo vamos a poner así. Lo que voy a hacer. Es primero recortarle. Las ondas. Así que voy a coger las tijeras. Con las mismas con las que hice esto. Y voy a intentar. Bueno. Seguir. Sí. Vamos a seguir la línea. Lo que sí que voy a hacer. Es sujetármelo con pinzas. Creo que va a ser mejor. Aunque sean. He dicho un par de pinzas. Pero bueno. Estas que grandes. Pero bueno. La que tenía ahí a manos. La voy a poner aquí. ¿Vale? Y esta la voy a poner aquí mismo. Y así no se mueve. El papel. Porque voy a tener que ir sujetando las tijeras. Para que corten por donde. Por donde ya habían pasado. ¿Vale? Lo hacemos así. Y vamos adaptando el corte. Al que ya habíamos hecho. Seguramente tengamos que mover las tijeras adelante o atrás. Para que vayan siguiendo la línea. ¿Vale? Así. Para que se acoplen al corte ya hecho. Pues eso. Ahora para adelante. Ahora para atrás. Vamos un poco ajustándolo. ¿Veis? Ahora me tengo que ir para atrás. Ahora también. Porque tendría que tener en cuenta. Que al ponerle también la pintura al cartón. Parece que no. Pero cartonas le están mojado. O puede contraerse un poco. O puede un poco modificar el corte que haría. Y así pues vamos acoplándolo. ¿Vale? Pues ya. Ya lo tendríamos. Pensaba que iba a ser un poco más complicado. Pero no. Ya tenemos esta parte. Pues lo tenemos todo. Mirad que tira más bonita. Pues esta no la voy a tirar. Podría incluso ponérsela aquí. Tintarla y ponérsela ahí. Que quedaría buenísima. No la parto. No lo descarto. Vamos a entintarlo todo. Y así. Voy a entintar todos los papeles. Si eso estoy pensando. Que para no hacer este vídeo tan largo. Voy a entintarlo. Que ya veis que simplemente es nada. Ir pues dándole un poquito alrededor de todo. Y seguramente lo corten. Para no estar siguiendo hablando. Porque ahora mientras entinto. ¿Qué os hago? Os cuento mi vida. Os cuento. ¿Qué os cuento? No. Bueno. Nada. Pues sí. Puedo empezar a contaros cosas. Pero yo qué sé. Prefiero quizás cortar el vídeo. Y a pasarlo a cuando esté todo entintado. Si no os cuento cosas. ¿Qué os parece? Así estamos todas. Como realmente si se tratara de un taller online. Por aquí nada. Que es lo que me hubiese gustado. Venga va. Os cuento cosas. Que si es que yo no. No. No callo ni debajo de las piedras. Que bien. Incluso puede resultar divertido. Nada. Pues. Aquí estamos con este pedazo de taller. Que bueno. Es que la verdad es que cuando me lo hice. Y lo vi. Yo lo pensé. Yo digo. Esto tienen que poder hacérselo. Que es bastante trabajo. Que me ha dado mucha pena no poder hacerlo como hicimos el joyero Alba. Porque me hubiese gustado. Pero. Ahora estaba pensándolo. Y yo creo que no sé si podríamos haberlo hecho en directo. Bueno. Podríamos haberlo hecho. Pero hubiesen sido no sé cuántos directos. Porque lleva bastante. Bastante trabajo. Ahora luego contaremos las horas. Este por aquí. Por la parte marrón. Contaré las horas de grabación que hay. Las horas que ha durado por completo. El taller. No sé. Pero seguro que a las diez. A las diez llegamos seguro. Esto aquí. Veis. Solo así. Que mate el blanco. No le manchéis por aquí encima. Porque. Como no es el mismo tono a la tinta y tal. Que es un marrón un poco más amarillento. No quiero que se note tanto ese escalón. Y así que por aquí. También. Veis. Atamos solo el filo blanco. Que ya está. Pero no le damos por encima. Aquí sí. Para que siga todo la misma línea. Pues eso. Que. Bueno. Ha sido una pena. Pues eso. No hacerlo online. Pero creo que. Ya os digo. Que hubiese sido prácticamente. Imposible. Poder hacerlo todo. Porque. Son muchas horas. Visto. Tiene trabajo. Yo tengo trabajo. Y. Hacerlo así. Pues a ratos. O si cuando he podido. Pues. A pesar de que ha sido un poco. Un poco desastre. Las distancias entre un vídeo y otro. Que sé que a muchas. O alguna quizás. Pues le haya. Podido molestar. Un poco sacar de quicio. ¿No? El estar esperando que. A que subiera el siguiente. Pero también pienso. Que esto. Como va a quedarse ahí. Pues como una especie de. De legado. Yo espero que mucha gente. A su ritmo. Y poco a poco. Pues. Vaya haciéndose su mueble. Que el tutorial va a estar ahí. Siempre. Y. Como os digo. Siempre al final de los vídeos. Me gustaría muchísimo. Que me etiquetarais en Instagram. O que. O que me nombrarais. Cuando. Cuando lo subáis. Pues para que más gente pueda. Pueda descubrir el tutorial. Y. Y hacerlo. Ahora. Pues pues. Prácticamente. Las que ven el tutorial. Pues son mis. Mis fans verdaderos. Que los llamo yo. Que son las que ven todo lo que subo. Que les estaré eternamente agradecida. Y bueno. Pues no sé. Cuántas. Estarán haciendo el. El mueble. Y espero que. Que sean bastantes. No. Ya no miro los kits. Que se han vendido. Porque. Si que es verdad. Que se han vendido. Algunos kits. No sé si. Aún quedarán algunos. Porque repusimos. Hace poco los kits. Porque. Se habían terminado. Y repusimos. Para hacer unos cuantos más. Pero. No sé los que quedarán. Si quedarán. Muchos. Y los que repusimos. Van estarán. El caso es que. Bueno. Sabéis que. Siempre podéis poneros en contacto. Con Valenciana de Papeles. Si queréis el kit. Y en la manera. Bueno. En la medida de lo posible. Pues intentar. Intentar que lo tengáis. Y si no. Pues ya sabéis que. Podéis. Tener vuestra. Vuestra colección favorita. Y haceros este mueble. Para lo que queráis. No hace falta que sea para. Para poner tintas. Perfectamente. Podéis organizaros ahí. Cualquier cajita que tengáis. De organización. Y podéis incluso. Poneros braids. Poneros lo que sea. También podéis. Cambiar el número de. De baldas. Y utilizarlo para otras cosas. Vale. Lo importante es que. Bueno. Tutorial está ahí. Que lo vais a poder disfrutar. Y ya hemos entintado. ¿Veis? Como no ha sido para tanto. Vamos a pegar. Venga. Que en total. Que hemos perdido aquí. Tres minutos. Tres minutos. No muchos. Mira. No muchos. Voy a pegar. Vale. Voy a poner en este caso. La cola en el papel. Esto también es algo que no. No repercute demasiado. Que esté bien pegado. Voy a poner el bote horizontal. Porque va quedando poquito. Entonces. Tampoco va a hacer falta. Me encanta el pincel de silicón. Mira como se quita todo de bien. Tampoco va a hacer falta que. Que lo extendamos. Incluso. Pero bueno. Ya sabéis que me gusta hacer hincapié. Eso. En. Echarlo hacia. Hacia las orillas. Vale. Siempre nos va a quedar mejor. Que que se levante algo. Vamos a ajustarlo. Lo tenemos pegadito. Y en su sitio. Vale. Perfecto. Vamos a por el otro lado. Y así. Así. Vamos a ir pegándolo todo. Y. Montamos. Y se terminó. Lo voy a echar de menos. Cuando hayamos terminado. De estar pendiente de mi mueble. Bueno. También tengo ganas de llenarlo. En este. En este vídeo. Al final. Grabaré como. Así. Un vídeo de estos rapiditos. Acelerados. Bueno. Estoy ahí. Voy a estar ahí contándoos la vida de lo que estoy poniendo. Lo vais a ver. Voy a. A grabar el vídeo como lo. Como lo lleno. Lo pondremos aquí. Ya que está el protocol puesto. Y lo hemos tenido ya dos vídeos puesto. Y vemos como lo llenamos. Vamos a esta parte de detrás. Esta parte de detrás me gusta como se va a quedar. Se va a quedar muy chula con este papel. Me gusta. No se va a ver. Porque no se va a ver. Pero bueno. Ahora luego le haré unas fotos. Terminado. Para Instagram. Y si que le haré una foto por detrás. Para que se vea poco. Pues eso. Que se vea por detrás. Al menos en Instagram que quede constancia de cómo se ha quedado. Pero vosotras ya os digo. Poco a vuestro. A vuestro aire. Ahora me vais a hacer unos muebles. Que voy a flipar de bonitos. Porque yo a este mueble tampoco he querido hacerle. Por ejemplo. No he querido hacerle. Nada de mix media delante. No he querido añadirle ninguna flor superpuesta. Que bueno. Siempre podemos añadirle cosas así. Y que nos gustan. Pero yo no he querido ponerle. No he encontrado el trozo. No he querido ponerle así nada. Porque a mí en esta colección. El papel me lo dice todo. Y no he querido así añadirle nada. Como hicimos en la despensa por ejemplo. Que le añadimos flores. Y hicimos ahí. Trabajamos mucho con los diecatch. Para hacerle cositas. En este caso no. Creo que el papel. Es una pasada. Ya lo sabéis. Que me encanta. Mira. No voy a recortarle nada. Se queda bastante ajustado. Vale. No. No le tocó nada. Quería de aquí quitarle. Pero no. Lo voy a dejar así. Aunque. Si quiero que se quede a línea. Es que ya sé. No se va a ver. No se va a ver. Pero yo soy muy tiquismiquis. Si quiero que esto se quede a línea. Así que le voy a cortar aquí un poquito. Pongo aquí a línea. Y aquí le recorto este trozo. Le recorto ese trocito. Como siempre recortando cartón. Y ahora le doy un poco así. Y ya está. Y esto por lo menos está alineado. A ver que lo peguemos bien. Esto del cartón que me he comido recortando la forma. Pues. Podríamos darle con la pintura. Pero bueno. Tenemos la tinta. Con la tinta le damos. La tinta. Como. No sé. Moja y penetra bien en el cartón. Ya no va. Más difícil que se altere. Que la pintura. La pintura. La mismo que quizás. Le des con algo. La vas a quitar. Pero la tinta. Penetra. Hacia adentro. Y es más difícil. La muñeca se la voy a poner al final. Cuando esté ya montado el altillo. Así la vamos a dejar sentadita en su sitio. Esto ya lo tenemos. Vamos a seguir forrando. Esta es la parte de delante. Voy a ponerla aquí en el cartón. Como queda ajustado. Lo sujetamos mejor. Como molan las tiras así. Que de una pasada. Pones la cola. Vale. Quita exceso. Y vamos a colocarla. Perfecta. Super chula. Muy chula. Se ha quedado. Pues sí que podríamos ponerle esta tira. Por ejemplo aquí. Cuando también lo dejamos para después. Esta ya estaría. Servilleta. Esta ya estaría. Vale. También. Ahora vamos con estas. Estas. Estoy pensando. Que no las hemos recortado a la medida. Y luego voy a tener que modificar eso. Así que vamos a montar el mueble. Y luego vemos lo que. Bueno da igual. Si es que podría forrarlas. Y luego cortar de donde fuera. No. Las forramos. Sé que vamos a tener que cortar por aquí. Pero. Pero da igual. Cortamos por aquí. Entintamos. Y ya está. Sí. Voy a pegarlo. Porque estas son largas. Recordaros que eran largas. Hay que cortarlas. Pero bueno. Cortaremos y ya está. Y entintamos. Y aquí no ha pasado nada. Vale. Ahora que. y esta la voy a poner en vez de ponerla apoyada de aquí la voy a poner apoyada de aquí de esta parte que tenga que cortarle aquí vale pues ya veremos lo que nos sobra voy a hacer que le corte aquí un trocito y esto estaría y la otra yo limpio la mesa y me lo tiro todo encima de mí apoyamos bien otra más ya es la última y vamos a acabar el mueble que se me ha olvidado ponerle lo que fuerte cada vez que lo pienso si vierais las veces que he pensado en eso que burra soy espero que os haya dado tiempo a ponerlos si no ahora buscamos una solución porque he encontrado ahí unos taquitos que pueden quedar bien y vemos si se los ponemos o no vale y esto para aquí vale vale esto y a ver el azul estaba aquí y aquí está este pues sale ya lo tenemos ya lo tenemos a ver vamos a pegar la chica a cartón simplemente y a pegarle la parte de detrás y luego ya la colocaremos así y así ya vamos a cerrar nuestro nuestro taquilla a ver que recoja este dente vale el cartón lo he cortado un poquito más pequeño después de colocarla a ver que la coloque bien sube sube es que cuando extiendes mucho el taqui bueno se coloca enseguida en su sitio vale lo he cortado un poquito menos y así casi que sin forma porque ya os digo no se va a ver y luego vamos a forrarle esto aquí entonces prácticamente no esto sí que le voy a poner la cola en el papel porque como no sabemos hasta dónde llega y acabamos de limpiar nuestro pincel aquí vale y lo ajustamos el papel al papel obviando el cartón porque tiene que estar alineado con el papel de delante y el cartón queda pues como un relleno entre los dos papeles ya está queda gordito y queda bien con cuerpo vale pues ya tenemos esto también y ahora ya podemos montar montar el mueble que hago con esto la entinto por si acaso y así ya lo guardo todo vamos a entintar esta igual hasta puede quedar bonito si se la ponemos la vamos a aprovechar va a estar en un sitio que hace su función de decoración y bueno no la tiramos a la basura y lo aprovechamos también este papel tiene mucha mucho password tiene muchos trozos de de papeles tipo tipo password y bueno no le va a decir mal esto la entintamos toda todo alrededor por de arriba por abajo veis como se queda así tan marroncita puede quedar chula y si me apuras estoy pensando bueno no sé si quedará bien si meterla esta esta por aquí por debajo que se vea este filito dorado pero veis es que es muy difícil que coincida como está cortado todo así mira prácticamente parece que sí que coincida bueno no sé ya veremos ahora cuando montemos lo que hacemos pues nos vamos a poner nuestro mueble nos lo ponemos de pie y le vamos a poner primero esta parte de detrás ¿vale? ajustada aquí detrás a ver cómo queda mirad chulo aquí le podríamos poner la tira dorada para que haga juego con esto sí pues creo que sí igual se la pongo aquí detrás que no se va a ver ya lo sé habrá que cortar dos creo que tenía varias pondré alguna por ahí detrás vale pues block a esta parte de aquí y descansamos aquí voy a ponerlo así en diagonal para que lo veáis cogemos nuestro block ahí el altillo parece que no pero es que el altillo yo en los otros dos muebles que tengo los uso un montón siempre hay restos de tintas en tintadores grandes tengo hay uno que tengo también una caja de color box y la tengo ahí y las tengo a mano tengo ahora tengo todas las tintas a mano eso es una verdadera gozada en un momento dado las tienes ahí las usas la verdad que estoy usando ahora mucho más las tintas que antes a ver que bonito queda que bonito va a quedar va a quedar chulísimo ya lo veo mirad que chulo va a quedar vamos a sujetarlo un poquito más así que a pronto mirad por aquí también queda guay están saliendo los cajones los cajones esta vez se han quedado perfectos estoy súper contenta de cómo se han quedado los cajones más que en el primero primero estaba el pobre que ahora antes de regalárselo a virtud le voy a cambiar la base de debajo le voy a poner una como en este que es más gordita porque claro al ponerle tanto peso pues se necesita eso necesita por lo menos cartón de dos milímetros y medio ahora antes de colocar este vamos a poner los laterales habíamos dicho de ponerle esta parte en la parte interior y por fuera la marrón que va a quedar mejor y va a quedar pues todo el altillo por aquí con el mismo papel vale entonces esto en el interior yo quiero que se vea la zona esta entonces la zona esta vamos a apoyarla aquí lo que vamos a hacer es a ponerlo aquí y vamos a poner nuestro nuestra balda aquí espero voy a irme un poquito más para allá ahora lo pongo así para que lo veáis vale vamos a apoyar esto aquí en su sitio y ahora vamos a apoyar esta balda aquí en su sitio donde va a ir cuando ya lo tenemos así bien apoyado y esto así bien colocado vamos a coger nuestro lápiz y vamos a rayar aquí esta raya que hemos hecho pues por esa raya que hemos hecho es por donde vamos a cortar y os aconsejo que veáis la raya que cortéis y que se vea la raya bueno es que tenía yo por aquí las tijeras grandes pero estoy haciendo preparando un vídeo de troqueles y las tengo abajo cortar que se vea la raya y así volvemos a probar vale y está perfecto ahora lo que voy a hacer si cortáis con unas tiras de ondas este escalón que hay aquí veis le voy a dar un poquito de forma redonda voy a ver hasta donde llega que es más o menos hasta aquí y aquí me voy a comer esta punta así dándole una pequeña onda una pequeña onda y esto tenemos que hacerlo ahora porque no sabemos cómo va a quedar esto veis esto hará que cuando esté así siga pues una línea no esté ahí no se vea ahí un escalón vale ahora esto ya lo pintaremos después cuando le hagamos los retoques porque yo creo que entintándolo solo quizás bueno sí podría pasar bueno pues lo entintamos y ya está vamos a entintar también el corte de la pieza y lo que voy a hacer ahora con esta pieza es probarla aquí la voy a probar aquí a ver obviando un poco el tema del corte porque aquí la onda no va a estar igual pero por la distancia que hay vamos a colocar a colocar aquí más o menos también nos viene bien así que igual que esta de esta medida voy a cortar esta vale voy a ponerla aquí ah vale tengo aquí las tijeras las otras pequeñas no las no es que quería que las tenía abajo y así cortamos esta en recto vale ya la tenemos en recto y ahora estas de aquí la vamos a colocar así veis pero en esta hay que pintarle más la ponemos aquí y mirad veis esta justamente aquí llega la montaña en lo alto y no hay que hacerle nada veis como aquí la montaña llega aquí al punto más alto no no hay que hacerle nada voy a dejar así un pelín un poquitito cuanto apenas vale poquito cuanto apenas y ya está pues voy a entintar esto así evitamos así evitamos pintarlo veis pintándolo solo evitamos darle con la pintura porque claro este cartón estaba cortado para pegarlo así no me he dado cuenta cuando he puesto los papeles no me he dado cuenta tendría que haberme fijado pero no pasa nada porque no lo digo como va pegado por un lado no lo pinto del todo y luego he puesto los papeles al revés vale pues ya lo tendríamos esto va aquí y este va aquí vamos a ir pegándolo en L el block así en L vale un poquito más por aquí y vamos a pegar vamos a apoyar bien que gozada verlo así ya terminadito es que se queda muy chulo estoy muy contenta con este con este proyecto no hombre a ver hay cosas he tenido fallos se me ha olvidado ponerle los brats que bueno es lo de menos y me ha sabido muy mal pues eso que estéis entre vídeo y vídeo ha habido vídeos que he estado siete días sin subir el siguiente y o más y eso me me ha molestado pero es lo que tiene voy un poco rollo también he tenido visita y no me han dejado cumplir mi agenda y voy un poco loca ahora luego colaboraciones y tal pues se me están ahí amontonando pero bueno poco a poco irá saliendo todo y ya está vale pues ya lo tendríamos que chulo se ve desde aquí por favor que bonito se va a ver vale y ahora este por aquí el mismo sistema ya no sé dónde está el bloc aquí es que pierdo las cosas aquí y aquí nuestra cuerda floja al final somos ya expertas en cuerda floja y apoyamos vamos a hacer presión y lo colocamos bueno no os he dicho que ya habéis visto que hemos pegado todo el mueble con bloc que yo el bloc lo compro porque me lo ha preguntado el otro día me lo preguntó una chica el bloc yo lo compro en valenciana de papeles porque me gusta mucho el envase que tienen aunque ahora yo siempre me los pongo en estos pero así todo el envase está muy bien además tienen un bote grande que se queda muy bien de precio y yo no sé si alguien tiene el bloc más barato que ellos la verdad siempre lo digo cuando tengas que comprar algo bien papeles sobre todo la cinta doble cara cartulinas básicas mirarlos siempre allí cuando vayáis a comprarlo comprar los precios allí porque es que lo tienen muy bien de precio todo de verdad es una empresa que que está muchos años trabajando en el material de papelería y que eso no eso se nota lo he dicho muchas veces cuando he hecho algún haul pero es que se nota un montón la experiencia sobre todo en temas de logística y tal se nota mucho luego con el trato con el cliente también vale ahora habéis visto que esto va así entonces hay que ponerle bloc a esta parte de debajo y a estos trocitos de aquí de lateral le voy a poner primero la parte de debajo a la larga perdonad pero es que no he desayunado juego no he desayunado me he comido un un yogur de estos bebibles pequeñito tipo optimel que los tengo así un poco como tenten pies por no bajar abajo porque quería ponerme a grabar enseguida y la barriga está haciendo ya de las suyas broma que no me va el micro con el micro todo eso se oía un montón vale vamos a apoyar aquí tener cuidado pues de que no se os vaya hacia adelante esta parte de aquí tenéis que sacarla hacia afuera para que quede a ras del papel vamos a sujetar quedé casi con la puerta cerrada puedo hacer más fuerza qué guay qué chulo qué bonito mirad qué bonito vale pues ahora a ver qué vamos a hacer queréis que le pongamos algo aquí delante le ponemos la tira a esta dónde está la que habíamos entintado esta y en la dorada la podríamos poner por debajo que se asomará un poquito o le pongo esta sola vamos a ponerle las dos yo que sé ya que estamos ya le ponemos las dos voy a hacer una cosa voy a poner esta aquí apoyada donde va que va aquí apoyada en el cartón y con el lápiz voy a hacer una marquita pequeña por aquí más o menos por donde va no puedo sujetarla bien pero voy a sujetarla más o menos por donde va así hoy que no quiero rayar el papel pues ya tenemos esto y ahora vamos a pegar la tira aquí sobre este lápiz comprobamos qué qué zona es la que más nos va y ya está voy a ponerle un poquito de ataque un filito pequeñito así no lo voy a extender mucho un poquito solo en cuanto a penas porque así nos va a correr mejor para acoplarla porque hay que ver las curvas qué situación nos va bien yo creo que en esta situación nos va bien ahora voy a coger esta rápidamente la voy a poner aquí y así si tengo que moverla no puedo moverla un poco subimos arriba esto es complicado me he complicado yo la vida vale pero yo creo que así voy a bajar un poco de aquí vale así puede ser no quedará perfecto pero hace hace su efecto y ya está voy a ver entintado no sé dónde he ido para el tozo aquí voy a ver entintado también el filo blanco de aquí de la parte dorada pero no no vamos a ser tan tiquismiquis voy a ponerle aquí un poco de este que queda en el pincel este está bien pegado vale pues vamos a pegar esta mirad voy a ponerle aquí el taki un filito de taki directamente y ya está me complico la vida aquí hay un poquito un pequeño fallo por lo demás está bastante bien vale ¿qué? ¿cómo lo veis? ¿cómo lo veis? aquí le podemos poner una florecita o algo que no moleste a la puerta pero bueno así no voy a dejarlo así y ya está hay ahí un pequeño pero cuesta un poco de acoplar las dos curvas pero ya está queda chulo vale pues vamos a pegarle la muñeca y hemos terminado con con esto se la voy a poner así vale aquí sentada dejada caer en su sitio apoyada de vestido y pies y así se la pongo voy a ver a poner un dedo aquí más o menos para ver hasta qué altura le puedo poner aquí aunque bueno con que le pongamos aquí aquí debajo suficiente lo va a sujetar y ya está lo he puesto de pie y es que ayer tenía que ir a rellenarlo antes de empezar este vídeo y se me fue vale pues un poquito así y ya está no hace falta ya ya más vamos a quitar el exceso y así se nos va a quedar enseguida en su sitio ahí estamos ahí estamos la he puesto un poquito más hacia acá del centro porque así se lee lo de dance voy a tirarla un poquito más hacia allá ahí vale así ya se lee y la tenemos qué qué guay qué chulo ostras si caben cosas ¿habéis visto la cantidad de cosas que caben aquí? ahí caben un montón de cosas en este altillo las tintas aquí siempre me cabe la caja de colorbox grandota y me entrará también la caja que tengo con esponjitas para los entintadores la puedo poner ahí arriba las voy a poner aquí y en fin y ahora está vamos a pegarle las patas y hemos terminado voy a ponerlo aquí y las patas las tenemos aquí junto con los brats voy a sacarlas ¿sabéis que le ponemos cinco patitas? yo creo que tenéis cinco ¿no? o tenéis cuatro ahora ya no lo sé aquí hay dos imanes con los brats que no hemos puesto estos brats eran para ponerlos en estas cuatro esquinas ¿vale? pero se me despistó antes de forrar el interior o antes de forrar estos papeles porque ya os dije en el vídeo anterior que directamente al papel le podéis colocar el brats y ya está entonces he estado mirando y he encontrado esto que bueno pues para hacerla para suplir los brats podríamos podríamos pegárselo ¿vale? a ver que corte por aquí el exceso de adhesivo esto siempre tiene un poco de exceso de adhesivo porque van todas puestas ahí en una especie de línea de pegatina entonces cortamos así exceso y no sé pueden quedar pueden quedar bien y harán el efecto que harán el efecto que tendrían que haber hecho los brats si habéis llegado tiempo ¿vale? si no habéis llegado tiempo pues también podéis ponerle unas perlitas de blancas de estas de de color marfil incluso hay perlitas en forma de flor todas esas cosas que tenemos nosotras por ahí guardadas y ahora le voy a poner esto fijaros que esto lo había utilizado pocas veces bueno en algún proyecto lo he puesto pero porque es un unos remachitos que bueno quedan bien parece que que sean así que hayas atornillado el mueble a ver que este no quiere salir ahora estos son del bazar ¿eh? estos remachitos los que encontré una vez en un bazar y bueno para temas de mix media es para lo que más los he usado cuando terminas un proyecto de mix media pues apegas una cosita de estas y queda queda bien y ahora sí que sí pues vamos a pegarle las las patitas esto si queréis podéis podéis pegarlo si queréis con un poco de de block también o si tenéis unos brillantitos podéis asegurarlos con block yo estos parece que se vayan a pegar bien si se caen pues yo los pegaré con block y las patitas nada simplemente pues block bien de block yo dejo pues como un centímetro le voy dando vueltas para que todo penetre bien y ya está y un poco no le pongáis ponérselo en su justa medida vale ni demasiado ni poco podéis incluso airearlo un poco antes de pegarlo para que no se os escurran las patas por eso yo le doy vueltas para que él penetre y vaya un poco matando ese exceso y se queden en su sitio y voy eso pues dándole apretándole porque ahora mismo pues no lo podemos poner boca arriba podríamos haberle puesto las patas antes de hacerle el altillo así hubiésemos puesto el mueble boca arriba hubiésemos pegado bien las patas y luego ya le hubiésemos hecho el altillo pero bueno no pasa nada es lo bueno que tiene poder tener el tutorial y verlo antes es una de esas cosas que podéis ir tomando nota y haciéndolo después haciéndolo ya pues no como Dios manda porque bueno todo se hace al final y se va a quedar bien pero sí que hubiese sido interesante eso primero antes de ponerle al tío patas arriba le colocamos las cinco patas y cuando ya esté bien le hacemos el altillo pero nada lo hacemos así y ya está además lo bueno que tiene el blog esta está seca ya este también este pronto o sea que se seca pronto y ahora este bueno lo suyo hubiese sido medir bien el centro hacer una especie de cruz y ya está yo como soy tan burra me voy a guiar por esta línea y más o menos en esa línea voy a colocar la pata y ya está no vamos a ser tan tan especialitas de medir a ojo que tenemos buen ojo las que hacemos manualidad tenemos buen ojo también podéis si queréis vale poner la regla así y un poco donde veáis que está la regla colocarle la pata también es un truco las puertas van ahí hacéis así simplemente con este movimiento le vais a colocar la pata en el centro vale mirad veis como se me ha quedado un poquito para allá como se va a moverla para acá y ya estarían las patas vamos a apretarla está bien ya tenemos tres secas nos faltan dos y ya tendríamos nuestro mueble terminado vamos a tapar los botes mientras acaban de secarse las patas y bueno yo creo que no me dejo nada por hacerle podríamos mira ya que estamos vamos a darle la vuelta por detrás cajones a hacer puñitas ay que se me mancha y que hacemos le ponemos aquí esta tira que me queda es que si le pongo esta tira me va a obligar a ponérsela por los lados y ya lo tengo tengo cortadas pero están en recto va no se la pongo si es que va por detrás si no se va a ver lo vamos a dejar así veis como a ver que coja los cajones veis como ha quedado bien lo de la muñeca veis es un papel que está ahí y ya está y voy a ponerlo ya de pie voy a ponerlo ya de pie aquí está nuestro nuestro mueble de tintas no sé si lo estáis viendo entero pero es que lo que tiene en mi zona de grabación que así se ha quedado que espero que que os haya gustado que os aproveche un montón como siempre os digo animaros a diseñaros lo que queráis ya habéis visto que con una buena regla y un buen lápiz y tomar notas no es para tanto que podéis diseñaros los muebles como queráis pero que bueno que yo seguiré haciendo mis muebles y mis cositas que pronto veréis otro que que ya he terminado y subido que lo habéis visto en Instagram el armario con la colección de Gran Hotel que se quedó precioso ese está ya preparado para para publicarlo y nada yo creo que el sábado si eso le daré a publicar tenéis el tutorial completo también que dura dos horas y media pero es que se quedó muy bonito y nada tenía que subíroslo y bueno que muchísimas muchísimas gracias a todas a todas por haber comprado este kit por estar haciendo el armario por ver este vídeo y los que subo quiero dar unas gracias enormes a Valenciana de Papeles a Matilde y a Salva porque sé que están ahí cuando yo quiero que en el momento que yo vaya y les diga Matilde ¿qué te parece si hacemos esto? ella está siempre dispuesta y que eso es muy de agradecer eso es muy de agradecer que eso que que los quiero un montón que gracias y sobre todo a vosotras porque sin vosotras todo esto no no tiene sentido perdonad porque sé que estoy ya también echando de menos no no veros o sea no salir en en pantalla hubiese sido ideal ahora en este vídeo de despedida haberme visto pero es que soy de vacaciones voy sin arreglar y soy muy perezosa para todo eso hoy me he pintado las uñas que todavía están ya hechas un polvo pero hoy me las he pintado a juego con con la colección para que no me regañen mis amigas pero lo del careto es otro mundo ya me veréis pronto que yo también tengo ganas de de veros y nada que un beso a todas y a todos y de verdad gracias infinitas por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo chao voy a llenarlo vamos a ver cómo lo llenamos venga adiós chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video